MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS El gobierno federal atiende las causas que originan la violencia con 14 programas sociales, dentro de los cuales los que más influyen sobre las causas que originan la violencia son Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, Media Superior y Superior, Programa de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, entre otros, Con lo cual se garantiza la educación, salud y seguridad alimentaria en las comunidades más necesitadas de México. En las últimas décadas, ambas naciones han implementado los siguientes mecanismos de cooperación. Certificación Antidrogas, procedimiento implementado unilateralmente por los Estados Unidos de América de 1986 a 2002, para certificar a nuestro país en el combate a la producción y tráfico de drogas. Iniciativa Mérida, firmada el 3 de diciembre de 2008, fue un esquema de asistencia en materia antidrogas, que incluía evaluación unilateral de resultados. El poco éxito de estos instrumentos, permitió que el fenómeno del narcotráfico evolucionara al narcomenudeo, que actualmente provoca un grave problema de adicciones a las drogas sintéticas, principalmente entre la juventud. De esta forma, surge el entendimiento bicentenario, que representa un cambio en el paradigma de la relación bilateral en seguridad, con un enfoque sustentado en una relación colaborativa entre pares, que privilegie acciones basadas en la confianza, respeto mutuo y responsabilidad compartida, como socios iguales y soberanos. En este sentido, el Gobierno de México, desde el inicio de la actual administración, mantiene el compromiso de garantizar la seguridad para la construcción de la paz de la población, a través de esfuerzos permanentes con las instituciones encargadas para la seguridad pública, habiendo obtenido una disminución generalizada de los índices delictivos en el país, y el incremento en aseguramientos, decomisos y detenciones, lo que repercute favorablemente en ambos países, sin que el entendimiento bicentenario represente una condición para la actuación de las autoridades mexicanas. Con estas acciones, también se previene que las organizaciones criminales perjudiquen a los pueblos, y permite que los delincuentes sean llevados a la justicia. El esfuerzo por acotar el trasiego de drogas y armas, es compartido por las diferentes instituciones encargadas de la seguridad pública en México, cada una en su ámbito de competencia. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional, materializa de manera permanente, tres barreras de contención en todo el territorio nacional, y no solamente en la frontera norte, estableciendo 55 puestos militares de seguridad, con más de 1.600 elementos. Por otra parte, para la protección del espacio aéreo, el sistema de vigilancia e intercepción aérea, impide el ingreso de aeronaves ilícitas, que en la generalidad transportan droga.